Y ahora los dejamos con nuestra sección de entretenimiento. Y anoche se llevó a cabo el lanzamiento oficial del Cali Expo Show 2014, evento que traerá espacios nuevos y la participación de los diseñadores más reconocidos del país. Es una feria que muestra a la ciudad de una forma diferente, creo que genera un comercio y un tráfico de visitantes importante. Pienso que la economía de nuestra ciudad en esa semana se dispara porque los restaurantes, bueno todos los sitios, los bares, hasta las mismas tiendas tienen una afluencia de gente grandísima. El Cali Expo Show será del 14 al 18 de octubre en el centro de eventos Valle del Pacífico. Para este año la exclusividad e innovación se establecen en la capital vallecaucana. Diseños con estampados floreados y colores llamativos como neón están marcando la parada en la moda. Lo que viene hoy en día es mucha tela de jean, muchos estampados, muchas flores y eso es lo que estamos explotando. Ahora es de cada persona escoger su propio estilo teniendo presente la gran variedad de diseños en vestuario.